Lo primero es evaluar la necesidad de salir, de moverse. Eso sería lo ideal. Si yo puedo evitar moverme en una condición que va a ser desfavorable, lo ideal es no moverse. Esa es la primera consigna. Después, por supuesto, actividades laborales, compromisos, o uno planificó un viaje y no está tan seguro que esté tan desfavorable la condición y quiere desplazarse por las rutas, tener todas las precauciones. Una principal es disminuir la velocidad. Ahora, cuando uno dice disminuir la velocidad, generalmente pasa esto de, bueno, ¿qué significa bajar la velocidad? Sí, vamos todos despacio, no es un problema. El tema es elegir la marcha adecuada. Muchas veces cuando se dice bajar la velocidad, no es simplemente ir despacio, sino también elegir un cambio correcto que nos permita controlar el vehículo con la aceleración. Para evitar tener que hacer rebajes o usar el freno excesivamente, lo que hay que hacer es usar un cambio que nos permita trabajar con las vueltas un poquito más arriba, las vueltas del motor, se dice, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no apurarnos a poner cambios ir despacio, por supuesto, a bajas velocidades, no extremadamente bajas, sino a velocidades que permita la fluidez del tránsito, no entorpecer el tránsito, pero sí bajar mucho más para tener una posibilidad de tener más capacidad de maniobra en distintos tipos de situaciones. Por eso también va alineado con mantener más distancia de seguimiento, ir con más distancia con los vehículos adelante, generalmente nos cuesta mantener distancia de seguimiento en época invernal o condiciones adversas, mucho más hay que tenerlo en cuenta eso. 3 grados sobre 0, ya tenemos alerta de posibilidad de hielo, porque a veces uno piensa que el hielo únicamente aparece con temperaturas bajo 0, un grado o dos grados podemos tener hielo todavía en la calzada. Vamos a tener zonas de nieve, hielo, cadenas es fundamental. Saber colocar las cadenas, probarlo, practicarlo antes, porque uno dice, bueno, hay que llevar cadenas. Uh, pero las cadenas, bueno, pero las llevo porque me las piden o porque es obligatorio. Bueno, pero tener la precaución de saber utilizarlas y tenerlas no solamente para cumplir una norma o porque si no, no van a dejar avanzar, sino para saber usarlas y usarlas en forma adecuada. Entonces, hagan una prueba en el patio de la casa, prueben a colocarlas y no es muy complicado, es simple, pero hacer un par de veces el entrenamiento, porque imaginemos que después una cosa es hacerlo en el patio de la casa, tranquilos, un día como, eh, que todavía no está en condiciones complicadas y otra cosa es en medio de la ruta, al costado de la ruta, nevando, con frío, un poco tenso, con barro, con, bueno, no es lo mismo. Entonces, hacer un par de prácticas para poder usarlas correctamente. Las cadenas van en la tracción. Si yo tengo una camioneta 4x4 y estoy usando la 4x4, la recomendación es adelante. Si es un auto, que son tracción delantera, las cadenas van adelante también, ¿sí? Uno planifica un viaje pensando en que va a ser tanta cantidad de horas en la ruta, que va a tener un determinado recorrido, pero hay que estar previendo los imprevistos. Básicamente, quedarse en la ruta más de lo que esperábamos, entonces el combustible tiene que estar siempre completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!